Este es un video para el taller, el ciclo de talleres de teatro y salud mental. Me invitó Agustina, una actriz, colega, profesora, amiga, a que grabe este video y lo comparta con ustedes que están allá en Ujujuy. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, en la sala de ensayo donde yo dirijo teatro, en el barrio del Parque Chacaboco. Primero voy a responder el pasaporte en este cine en el que están. Mi nombre es Alan Robinson y después de terminar con este pasaporte voy a responder algunas preguntas que me hizo Agustina. ¿Qué olor tiene mi nombre? Mi nombre tiene el olor de algunas piedras, de algunos cerros de la cordillera de los Andes porque una de las actividades que a mí me hacen muy feliz es hacer andinismo y a la mañana cuando uno sale adentro de la carpa, en la montaña, hay un olor muy particular y hay un olor muy particular a la noche cuando uno llega todo el día después de caminar y arma la carpa. Hay como un olor a piedras, a tierra, un olor a soledad. ¿Qué color tiene mi nombre? Bueno, mi nombre para mí tiene el color del estandarte de la huipala que viene a ser una bandera de muchos colores que representa las naciones originarias de nuestro continente en el que vivimos. ¿Qué animal sería tu nombre? No sé, me gustan mucho los animales que vuelan, los pájaros, los cóndores siempre me gustaron mucho. Yo creo que si mi nombre fuese un animal sería un cóndor. En una oportunidad yo estaba en el norte, en una montaña, haciendo andinismo y estaba caminando con la mochila y pasó por atrás mí un cóndor muy, muy, muy cerquita y pasó tan cerquita que me asusté y me tiré al piso del miedo. Y después cuando me levanté lo vi que se alejaba volando y es una sensación hermosa. Creo que sería un cóndor. ¿Quién eligió mi nombre y por qué mis padres eligieron el nombre de Alan? Mi papá Aníbal y mi mamá Silvia y porque me pusieron Alan porque el apellido de mi padre es Robinson, el apellido de mi madre es Letichesky y porque quedaba bien el nombre Alan con el nombre Robinson, con el apellido de Robinson. ¿Con qué palabras rima tu nombre? Con pan, es una rima que siempre me gustó. ¿Qué personaje serías? No sé qué personaje serías, hay tantos personajes, un personaje de novela, un personaje de película, un personaje de teatro, en películas, personaje de películas. Pasa que bueno, como yo soy de teatro, yo hago teatro, de alguna manera tengo cierta preferencia por determinados personajes. Bueno, siempre me gustó mucho el personaje que interpreta Russell Crowe en la película Una mente brillante, una película de Hollywood, muy bella, muy linda película, que interpreta al matemático Robert Nash. Y me encantaría en algún momento poder actuar, no me gusta mucho actuar, pero esto sí me gustaría actuar, actuar de interpretar el personaje de Antonin Artaud en una película, ese sería un sueño muy lindo. Un recuerdo, una frase que siempre diga, no registro mucho, pero últimamente la frase las relaciones entre el arte y la locura es una frase que suelo repetir bastante, las relaciones entre el arte y la locura, como frase. Un recuerdo en pocas palabras, un recuerdo en pocas palabras, hay tantos recuerdos, que en una oportunidad, cuando tenía 11 años, la maestra de lengua Paula Vilas nos hizo pasar a decir en el aula, en la escuela, que queríamos, que nos apasionaba en la vida. Y el ejercicio lo hicimos todos, y es un recuerdo muy lindo ese, porque fue un ejercicio que nos hicieron hacer en la escuela primaria y no me lo olvido más, porque fue hermoso escuchar a mis compañeros que les apasionaba hacer en la vida y contar de compartirlo. ¿A dónde voy? ¿A dónde me gustaría viajar? Bueno, son dos cosas distintas. ¿A dónde voy? Voy a donde me lleve el destino, literalmente, si no, no estaría haciendo este video. ¿Y a dónde me gustaría viajar? Bueno, me gustaría viajar como turista, con Renata, mi compañera, y con mi hija Sol, si es que a mi hija le gusta y se divierte, a varios lugares. A Tokio, Japón, a París, Francia, a México, a la Sierra Tarahumara, a Nueva York, en Estados Unidos, y ya está, eso me gustaría viajar. ¿Qué quieres descubrir en este viaje? Bueno, no sé qué quiero descubrir, no, por lo general no... Yo tengo una relación particular con los descubrimientos, que por supuesto no es científica, sino artística, que tiene que ver con una actitud de búsqueda constante, la vida como búsqueda, la vida como aprendizaje, por lo cual, no sé si tengo la intención de realizar algún tipo de descubrimiento, sino más bien mantener una actitud como abierta, como bueno, abierta a lo nuevo. Bueno, este es el pasaporte, y ahora, una vez ya presenté mi pasaporte, ahora quiero responder algunas preguntas que me hizo Agustina. ¿Qué es para mí la salud mental y qué implica? Para mí la salud mental es la locura, entendiendo a la locura no como una enfermedad, sino como esa cualidad que nos da el impulso para hacer cosas nuevas, para sorprendernos, para tomar la fuerza suficiente para asumir y emprender grandes desafíos. Para mí la salud mental es eso, es vivir la vida de forma loca y no vivir la vida de forma normal, obediente y adaptada al sistema capitalista, republicano y democrático, en el cual todos nacemos y nos toca nacer, y no hay otra posibilidad en este planeta que no sea nacer en sistemas capitalistas, republicanos y democráticos, salvo algunos países que aún cuentan con monarquías, pero en su gran mayoría vivimos en sistemas capitalistas, democráticos y republicanos, pero podemos transformarlos a esos sistemas. ¿Cómo te encontraste con el arte? Bueno, me encontré con el arte siendo muy jovencito, en primer grado, segundo grado, yo ya escribía mis primeros cuentos en la materia lengua, y ahí me encontré escribiendo, recuerdo los primeros cuentos que escribía, recuerdo la sensación de escribir, una sensación de mucha libertad, de mucho placer, de mucha fantasía, libertad, placer y fantasía, tengo esos recuerdos de los primeros cuentos, tengo guardados mis primeros cuentos, algún día los tendría que buscar. ¿Qué rol tuvo y tiene el arte en mi vida? Bueno, si hablamos de arte, hablamos, yo diferencio lo que es el arte de la artesanía. El arte trasciende el tiempo y el espacio, ¿no? Las artesanías no trascienden el tiempo y el espacio. El arte trasciende la cultura, la sociedad, la historia, la política. La artesanía no. Bueno, yo cada vez que inicio un proceso creativo, ya sea en la literatura, en el cine o en el teatro, me gusta mucho que están acá los juguetes de mi hija, ¿no? Mi hija Sol, no los saqué y está bien. Cada vez que inicio un proceso, intento crear una obra de arte. No siempre lo logro. Muchas de mis obras son obras artesanales, profesionales, pero artesanales. Pero la diferencia es que, por ejemplo, cuando uno lee un libro, el libro es una obra de arte y no una obra artesanal, uno olvida el tiempo y el espacio en donde está y empieza a estar en el tiempo y el espacio del libro. Una novela, por ejemplo. Uno empieza a estar en el tiempo y el espacio de esa ficción. O en el teatro. Cuando uno va a ver una obra de teatro y la obra de teatro es una obra de arte, uno olvida que está en la ciudad de San Salvador de Jujuy o en la ciudad de Buenos Aires, que son las nueve de la noche, y empieza a estar en el tiempo y el espacio de esa ficción. Esa operación que producen las obras de arte tiene que ver con trascender el espectador, con trascender el tiempo y el espacio. Estamos aferrados al tiempo y al espacio en el que vivimos. El espacio por la ley de la gravedad y el tiempo por la organización de la vida, de las tareas cotidianas. Entonces, la relación que hoy yo tengo con el arte es estar al servicio del arte, de la literatura, el teatro y el cine. Y el arte, que tiene una generosa reciprocidad, me devuelve la posibilidad de generar los recursos necesarios para comprar el alimento, comprar el abrigo, la ropa, y mantener el refugio, que son los impuestos de la luz, el gas, que, dicho sea de paso, están muy caros, han subido mucho las tarifas, y nos dicen que están baratas. Yo le pido al arte, por favor, que sea un poquitito más generoso, se lo pido humildemente, y que me devuelva un poquitito más de entradas vendidas, un poquitito más de libros vendidas, porque quizás el arte, bueno, el arte es ajeno a quien nos gobierna, pero, bueno, los cuerpos no son ajenos a quien nos gobierna y necesitan de alimento. Entonces, estoy al servicio del arte, no al servicio de mí, sino al servicio del arte. Y el arte, en algunas situaciones particulares de mi vida, me dio la posibilidad de seguir vivo. En algunas situaciones, el arte fue una forma de resistir frente al manicomio, al sistema de salud mental, a ciertos embates y ciertos intentos de destruir mi cuerpo del sistema de salud mental, utilizando el encierro manicomial, utilizando las drogas psicofarmacológicas, utilizando el control de mi conducta y de mi discurso y de mi cuerpo, utilizando la represión y utilizando la tortura. Entonces, cuando sucedió eso en mi vida, yo seguía escribiendo y dibujando, y muchos de mis escritos y mis dibujos me los robaron trabajadores de la salud mental. Entonces, el arte fue, en algunas situaciones, una forma de resistencia. Hoy no. Hoy el arte es un oficio, es mi oficio, la literatura, el teatro, el cine, sobre todo la literatura y el teatro. Son mi oficio, yo soy director. Entonces, es un oficio que yo hago, que yo desarrollo. Al servicio, también al servicio de la comunidad. Porque cuando uno hace una obra de teatro, cuando uno publica un libro, uno le da algo a la comunidad. Uno le da la posibilidad de trascender el tiempo y el espacio al espectador o al lector. Uno le regala un viaje, pensando en este pasaporte y en este cine en el que ustedes están ahora. Les hablo como si ustedes estuviesen ahí, pero ahora no están ahí, pero bueno, yo me imagino que ustedes están ahí, pero digo, qué loco, le estoy hablando a gente que no está. Pero como lo hago en mi sala de ensayo, lo puedo hacer tranquilamente. ¿Cómo se relacionan y conjugan el arte y la locura? Bueno, esta es una pregunta muy, de una respuesta muy larga. Voy a intentar ser breve. Hay como cierta corriente de terapéutica que se denomina el arte-terapia. Bueno, toda actividad arte-terapéutica por lo general produce objetos artesanales, no produce objetos artísticos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el arte-terapia? El arte-terapia relaciona arte y salud mental, arte y bienestar individual, que está bien. Esa es una forma de relacionar el arte con otro campo, que no es específicamente del arte, pero que está en la cultura y que es la salud mental. Ahora bien, el arte y la locura es otra relación específica, distinta a la relación específica entre el arte y la salud mental. por ejemplo, por ejemplo, yo hace tres años aproximadamente, doy un taller, porque yo soy profesor, además de licenciado en arte dramático, soy profesor en arte dramático, que lo titulé Taller de primeros auxilios en salud mental. le tendría que haber puesto Taller de primeros auxilios en locura, pero como que no se termina de entender. ¿En qué consiste este Taller de primeros auxilios? En San Salvador de Jujuy lo 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 dimos este Taller. Este Taller consiste en utilizar pedagógicamente técnicas de actuación para intervenir en situaciones de crisis, de urgencia o de emergencia. Y esas situaciones pueden ser situaciones de lo que en el imaginario social y colectivo se denominan situaciones de locura. No necesariamente, pero cualquier crisis, urgencia o emergencia puede ser lo que el imaginario social, sanitario, denomina brote psicótico locura. Mi concepción de la locura es una concepción virtuosa, no es una concepción como lo dije al principio defectuosa, ¿no? La locura como enfermedad no es mi concepción. Mi concepción es la locura como posibilidad, ¿sí? La locura como posibilidad. Por ejemplo, los actores que en los ensayos logran delirar y alucinar van a tener más potencia en el escenario a la hora de estrenar, más potencia, más expresividad, más bueno, más proyección de la acción, de su voz, de su discurso, de sus sensaciones, de sus emociones, de su personaje, que los actores que no. Entonces, el delirio y la alucinación es una... en mi trabajo como director son dos elementos fundamentales que no están entendidos desde la salud mental ni la enfermedad mental, sino que son técnicas de trabajo. por ejemplo, para creer que un personaje se... se incorpora al cuerpo, que viene de afuera y entra al cuerpo y luego se va cuando termina la obra de teatro, hay que estar un poco loco y hay que prestarse para el delirio y la alucinación. Hay que prestar el cuerpo, hay que prestar el oficio para que eso pueda suceder, que los personajes nos atraviesen y luego cuando el público aplaude se vayan. Yo creo que los personajes son ánimas, son entes, son entidades, son espíritus. Hamlet de William Shakespeare se ha hecho tantas veces a lo largo de la historia que ya es algo que no está en el texto, está en un imaginario. Un personaje de un texto mío que yo escribo porque soy dramaturgo, cuando alguien lo lee deja de estar en el papel y está entre mi cuerpo que lo lee y el papel, está entre. Entonces, eso es un personaje, es algo que está entre realidades, no está ni en el papel y no está solo en mi cuerpo, está en el imaginario que el papel y yo creamos juntos. Entonces, para mí los personajes están entre realidades, en un imaginario compartido y los actores, las actrices, son como una suerte de curanderos que los pueden incorporar a través de su cuerpo, materializar en su cuerpo como médiums, como curanderos, como médicos ancestrales y los ponen a disposición al servicio del espectáculo de la obra teatral. Entonces, de alguna manera, esto es el intento de conjugar arte y locura. me pregunta Agustina si todos podemos hacer teatro, por supuesto, Augusto Boal, el director brasileño, decía, una frase muy graciosa, él decía, todos pueden hacer teatro, incluso los actores, y era como muy crítico, un chiste crítico con los actores, porque, bueno, en todas las profesiones está el defecto profesional y, bueno, a veces los actores como defecto profesional, el defecto profesional que tienen, es que, en vez de actuar, hacen como que. Entonces, uno como director les tiene que decir, bueno, hacelo de verdad, no hagas como que, hacelo, hacelo de verdad, reaccioná, no hagas como que. podríamos extendernos mucho más en las relaciones del arte con la locura, pero no lo voy a hacer, solo quiero comentar que mi concepción del teatro me llevó muchos años desarrollarla, yo tengo 40, empecé a trabajar profesionalmente a los 24, que fue el primer espectáculo que yo estrené y también ahí con el estreno del primer espectáculo se publicó el primer libro sobre mi primer espectáculo que se llamó El escape del panóptico, que es un libro que todavía anda dando vueltas por todo el país y mi concepción mi concepción del teatro está íntimamente ligada a la locura, específicamente está ligada a la locura pero específicamente al delirio y la alucinación cuando cuando yo empiezo un proyecto hay algo que tiene que suceder para que lo empiece sino no puede suceder yo tengo que ser atravesado por la imagen por la idea por la situación por el personaje me tiene que atravesar y después tiene que volver si no vuelve esa idea ese personaje esa situación esa fantasía no tengo la fuerza suficiente para desarrollar el proyecto ya sea un libro o un espectáculo y me tiene que conmover si no, no no puedo empezar esa apertura ese estar abierto ese abrir la percepción para reaccionar a una idea a una fantasía a una situación o a un personaje para reaccionar sensiblemente tiene que ver con estados que no son los estados ordinarios de lavar los platos y no es ese estado es otro estado es un estado del trabajo del artista es un estado de la percepción muy particular de mucha apertura de mucha sensibilidad y de mucha alucinación porque uno alucina cosas que no están que los demás no las ven y esas cosas que uno alucina que uno ve que uno escucha que uno huele que uno olfatea que uno siente en la piel son parte de la imaginación no son sólo la imaginación porque el trabajo del artista no es sólo la imaginación también es la percepción de otras realidades y cuando eso pasa al acto tiene que tener la fuerza del delirio de algo nuevo de algo que instala un nuevo equilibrio Rubén Schumacher dice que las relaciones entre el teatro y la locura en mi trabajo tienen que ver con Rubén Schumacher es un director de teatro muy importante de la Argentina y él dice que tiene que ver en mi trabajo como el delirio que instala un nuevo equilibrio un nuevo orden entonces mi concepción del teatro tiene que ver con que no está ni mal ni bien el equilibrio y el desequilibrio que no está ni mal ni bien la locura y la cordura que todo es necesario que hay lugar para todos en el teatro y para todas para los que hablan para los que no hablan para los que caminan para los que no caminan para los que tienen imaginación para los que no tienen imaginación para los peronistas los macristas los kirchneristas los socialistas El teatro es, como decía Antonín Artaud, quizás el último espacio donde los seres humanos podemos vivir en libertad, revivir y volver a compartir lo esencial. Espero que este video haya sido de alguna utilidad, yo lo he puesto al servicio de Agustina y les agradezco mucho.